Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. El coronavirus ha dejado muchas muertes en varias partes del mundo y el día de hoy se ha confirmado que ya hay casos en México, por lo que se trata de un tema de alta seriedad, aunque aún así hay quienes hacen bromas sobre el mismo y cada quien es libre de tener su opinión. Y así se puede ver en redes sociales, ya que muchos deciden tomarlo con humor, pero a otros les parece reprobable que se hagan chistes sobre la enfermedad. Y fue justamente este segundo sector el que le ha pegado con todo a Horacio Villalobos. Y es que el juez de la academia decidió burlarse haciendo chistes del coronavirus. En un video con un famoso comediante, en dicho material el comediante dice que se va a echar a un oriental y un árabe, a lo que Horacio con su característico sentido del humor le responde, bueno, por menos de eso ya te contagiarías de coronavirus. El momento causó la risa de ambos, aunque Horacio recalcó que se trataba de un chiste, pero ya era demasiado tarde. El público se le ha ido encima por bromear con algo que está dejando muchas muertes a su paso, por lo que le exigen que pida una disculpa. Claro que no todo es negativo, pues hay internautas que lo defienden y piden que no sean exagerados, pues no tiene nada de malo un chiste sobre esto. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. Chau! Chicos! Curto de este video. Justo citar! Qué bueno?